A partir del día de hoy y hasta el 23 de septiembre se celebrará en el municipio de Itagüí la Semana de la Discapacidad, evento organizado por el despacho de la Primera Dama, la Alcaldía de Itagüí a través de la Subsecretaría de Atención Social y otras áreas de apoyo con el que se busca fomentar la participación e inclusión de esta población. La inauguración de la 19ª versión de los Juegos Deportivos y Recreativos de la Discapacidad se realizó este martes 20 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Itagüí. Las demás actividades como la exposición de arte y pintura, la jornada lúdico-recreativa, la sensibilización experiencial, tu mundo en mi mundo, ponte en mi lugar, la feria, derechos con equidad por alegría y las competencias deportivas se llevarán a cabo en diferentes escenarios del municipio como la Casa de la Cultura y el Centro de Atención Integral a la Discapacidad. El alcalde León, Mario Bedoya López, ratifica su compromiso y su interés en fortalecer los programas sociales, además de garantizar los derechos de la población con discapacidad, demostrando así que Itagüí es un municipio incluyente donde todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades.